Mientras el rey Juan Carlos y la infanta Cristina creaban polémica con su viaje a Abu Dhabi para apoyar a Fernando Alonso en su despedida de la Fórmula 1, los reyes Felipe y Letizie se quedaron en Madrid con la princesa Leonor y la infanta Sofía para hacer planes en familia. Los reyes Felipe y Letizie, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el mirador de la princesa en los lagos de Covadonga. De sobre es conocido que a los reyes les encanta el cine y en particular a Doña Letizie, que es una cinéfila empedernida. Por ello, aunque ven muchas películas en la zarzuela, en ocasiones también les gusta salir de la residencia real y disfrutar del séptimo arte en uno de los cines de Madrid. Como señala L.O.C., la familia real se desplazó a los cines sin esa manoteras. Uno de sus favoritos, para ver, Super López, cinta de Javier Ruiz Caldera que está protagonizada por Dani Rovira, el actor malagueño de Avida Este, superhéroe español nacido en los años 70 de la mano del dibujante Juan López Fernández. El de ella elegido fue el domingo 25 de noviembre. Esa misma tarde, los reyes y sus hijas estuvieron esperando la cola para comprar las entradas en la taquilla, ya que prefirieron hacerlo en situ en lugar de comprarlas por internet. No hubo privilegios, y los cuatro esperaron como los demás. Logrando quizás así de forma improvisada o estudiada, un doble objetivo. Por un lado, se dejan ver como una familia normal, y por otro, apoyan al cine español. ¡Gracias!